Bueno, Raúl, charlemos de varios temas, uno de ellos tiene que ver con los barrios de autoconstrucción. Recordemos que Amén ya tiene sus dos barrios terminados, ¿no? Sí. Eso hace rato. Históricos. Históricos. ¿Cuántas viviendas hicieron en aquella oportunidad? 120. Ajá. 120 viviendas, cuando todavía la infraestructura, la estructura de administrativa económica y de crecimiento de Amén era muy incipiente, ¿no? Entonces, ha pasado tanto tiempo, ha pasado tanto tiempo y hay tantas historias respecto de la problemática de la vivienda que uno a la distancia ahora lo ve y dice, qué exitoso, ¿no? En 14 meses, 14 meses hicimos 60 viviendas, sin experiencia, pero bueno, con el empuje y el convencimiento de cumplir con los compromisos, ¿no? Y en esa época el Instituto de la Vivienda nos daba un importe que no era mucho, pero en esa época se cumplían. Años 93, 94 y después el segundo barrio lo hicimos también en medio de una crisis que fue la crisis del 2001. Y bueno, en ese momento, cuando se suspendieron todos los pagos, nosotros terminamos las viviendas con aportes propios y después, bueno, después de una negociación, el Instituto nos reintegró algún dinero por el reconocimiento de mayores costos. Pero bueno, de ahí ha pasado mucho tiempo y hay tanta historia y hay algo que yo personalmente y me parece que tenemos que ser sinceros, por lo menos yo trato de hacerlo y me parece que corresponde. Ahora que estamos, y después te voy a contar lo que estamos por iniciar allá, continuación del Procrear. ¿Y por qué no lo contás ahora? Digo, continuación de Quintana y Buenos Aires. Sí. Nosotros compramos casi una manzana de tierra y ahí hoy tengo una reunión con dos empresas y creo que el miércoles estamos empezando las obras. Ah, qué buena noticia. Lo que pasa es que son obras, ya hoy hemos perdido un poco la noción de los montos, ¿no? Claro. Pero mínimamente es una obra de tres millones de pesos que tiene que ver con la infraestructura de agua, cloaca, gas y cordón cuneta. Y estamos, lamentablemente, estamos atravesando, yo diría que esto es más que una tormenta, ¿no? Es un tormentón, como decíamos en el campo. Pero bueno, cuando... Este es uno de los proyectos que a pesar de la crisis, que a pesar de la crisis estamos comenzando. Y qué digo con el tema del procrear, cuando vos vas al procrear ahí y empezás a recorrer, yo digo, qué hermoso. Qué hermoso y qué bueno que Tandil tenga ese proyecto de vivienda. Más allá de algunas objeciones en cuanto a la calidad de la construcción de las viviendas, pero ese barrio tiene el diseño de algunos barrios, de algunos country privados, en lugares muy privilegiados, muy costosos, de la ciudad de Buenos Aires. Y lo tenemos nosotros acá en Tandil. Digo, más allá de... El manejo político después final de la entrega de viviendas del desarrollo urbanístico de Procrear fue tan conflictivo, ¿no? Dado que habría que haber aprovechado la cantidad de las 600 viviendas que son maravillosas, el lugar es divino, tiene servicios, está buenísimo, hay muchísimas habitadas allá. Pero qué lástima que esta última tanda de entregas vino tan conflictuada, ¿no? Con la necesidad de suelo urbano y de viviendas que hay. Sí. No solo la última etapa. Yo creo que siempre, siempre estuvo... Siempre estuvo situaciones no muy claras. Siempre estuvo situaciones no muy claras. Bueno, pero al principio el sorteo que fue público en la UNI fue totalmente claro. A vos te referís a eso. Yo me refiero a todo el conjunto que tiene que ver también con los montos que se empezaron a cobrar al principio, ¿no? Y después, bueno, cuando había algunos problemas de construcción con una de las empresas, que algunos de los adjudicatarios en esa participamos y nos reunimos mucho para lograr que les adjudicaran otras viviendas que pertenecían a otra empresa y que estaban en mejores condiciones y tenían que cambiar los montos y demás. Pero digo, más allá de eso, más allá de eso, y estoy de acuerdo con lo que vos decís, que por qué con la necesidad de viviendas que hay no se hayan adjudicado en forma rápida y se hayan dado el destino que tiene que tener, ¿no? Digo, la calidad, la calidad, digo, dejemos de lado cualquier situación política. Digo, Tandil se benefició con un proyecto constructivo de vivienda, con un diseño, con un diseño, esas calles grandes, espacios verdes, realmente, realmente maravilloso. Y lo otro con el tema de autoconstrucción, ¿te acordás cuando el municipio dio 176 terrenos allá por la zona de la Movediza y demás? Nosotros participamos con AMEN y nos tocaron 20 terrenos. Bueno, de esos 20 terrenos, algunos se empezaron a hacer por autoconstrucción con socios de AMEN que son empleados municipales. Bueno, ahí hemos tomado la decisión de darle un empujoncito porque, bueno, autoconstrucción, los chicos tienen que poner su mano de obra más el apoyo nuestro y comprar los materiales, ¿no? No es cosa fácil teniendo en cuenta el incremento que han tenido los materiales. Así que, bueno, vamos a ver si llegamos a noviembre a darle una mano, ponernos a trabajar y terminar con cuatro viviendas, que son viviendas con un prototipo de 58 metros, dos habitaciones, con el terreno de 10 por 25. Nos tocó en un lugar privilegiado que es una loma, tiene cordón cuneta porque eso está incluido dentro de lo que es el proyecto de urbanización. Solamente falta el gas, estamos a una cuadra de asfalto. Así que con un gran esfuerzo vamos a ver si ya terminamos esas cuatro viviendas y los chicos pueden ir a habitarlas a fines de noviembre. Y lo otro es que nos queda un cupo de ocho viviendas que pensamos hacerlas también por este sistema. ¿Era allá atrás de la modiza? Sí, sí, sí. Azucena, de Lungui por Azucena hasta Pasaje de los Niños, una cuadra, estamos a una cuadra de asfalto. Con cordón cuneta, con cloaca, con todos los servicios. ¿Tienen cupo para ocho viviendas y qué requisitos tienen que tener para poder acceder a ese cupo? Con socios de la Mutual nosotros los vamos a organizar. Además, ahora han visto, nosotros la experiencia la tenemos, conocemos el mecanismo y demás. Falta después convencerse de cuál es la importancia de... Porque uno cuando arranca de cero, tiene que ir, trabajar, trabajar, trabajar. Bueno, ahora que estamos muy próximos a que ese proyecto se pueda convertir en realidad, la realidad es poder trasladarse con su familia a una vivienda propia, ahí realmente se ve el fruto del esfuerzo. Raúl Escudero está con nosotros. Seguimos hablando después de la pausa de este tema de AMEN y le vamos a preguntar también cómo sigue el movimiento político local, nacional. La última vez que estuvo aquí Raúl Escudero fue tajante y dijo yo no me candidateo más, nunca más. ¿Cuadernos vos tenés, Raúl? Los tiré después de la pausa. Nos quedaron algunos cuadernos para los que entregamos los socios. El instituto. Y eran Gloria, eh. Eran Gloria encima. Raúl Escudero está con nosotros, seguimos charlando después de la pausa. Estamos aquí en Tandí Despierta compartiendo el desayuno con Raúl Escudero. Pero si lo tenemos acá, hay una cuestión de política, le tenemos que preguntar. Por supuesto, ¿eh? Por supuesto, él fue tajante. La vez pasada nos dijo yo no me candidateo nunca más. Confirma, confirma esa postura, pero queremos saber, Raúl, por lo menos qué piensa de todo lo que está sucediendo políticamente. Vamos a empezar por lo local, porque en lo nacional hay mucha tela para cortar. Mamita, qué decís. Mucha hoja para recortar. Qué desastre, ¿no? Qué desastre. Y en el orden local... ¿Por qué, Raúl? Para el que no había escuchado la vez pasada, ¿por qué decidiste no candidatearte nunca más? No, porque esto tiene que ver un poco con mi pensamiento, con mi forma de ver las cosas. Yo digo, hay que participar en política porque me parece que es una responsabilidad, porque aquel que tiene inquietudes, que tiene ideas, que tiene observaciones para hacer, me parece que la política es el medio a través del cual se puede transformar las necesidades de la gente, a través de la gestión política, ¿no? Vos la podés tener para bien, para mal o regular, y tenemos los resultados. Entonces me parece que es una obligación y una responsabilidad participar, porque si no, les dejamos los lugares a determinados personajes y después nos va como nos va. Sin embargo... Bueno, si pensabas eso... Entonces, ¿viste? Llega un momento donde uno, no sé si decir que estoy cansado, porque, primero, a mí me cuesta mucho por mi actividad, por todo vinculado con el fútbol, con distintas actividades sociales y demás, mi forma de ser y demás, tiene que ver con la actividad política. Pero, en este caso, tiene que ver con la actividad política partidaria. Uno llega a un momento donde se desgasta, tiene cansancio, cree en valores y en actitudes que después no se condicen con la realidad. Entonces, me parece que llegó el momento de dar un paso al costado. Si voy a seguir participando, yo soy peronista y me siento orgulloso de ser peronista, creo que ya con lo ideológico no alcanza, creo que hay que tener una apertura, y más allá de lo ideológico, lo que hay que converger son con personas, con personas que tienen un criterio superador. Por ejemplo, fundamentalmente, en el caso de Tandil, en el caso de Tandil, me parece que una ciudad como Tandil, hoy tendría que tener una visión política superadora a este proyecto que es exitoso para el radicalismo de Tandil, lo encabeza el doctor Lunghi. Me parece que tendríamos que tener un proyecto superador que basa más allá del turismo, que basa más allá de lo estético. ¿Y el peronismo está en condiciones de darle eso a Tandil algo superador? ¿Hoy por hoy? No, tenemos que... Yo digo, lo siento, Cambiemos no se lo está dando a ese proyecto. Nos hemos quedado en una cápsula en el tiempo y en estos 15 años han pasado muchas cosas en Tandil. Y digo, por ejemplo, con tanto presupuesto que hemos tenido, ¿cómo puede ser? No le podemos echar las culpas a nadie que en Tandil tengamos las calles en el estado que están. Por ejemplo, eso. ¿A quién le vamos a echar las culpas? Que mínimamente en Tandil no podemos garantizar que recogemos la basura, algo tan elemental como la basura. Me parece, digo, Cambiemos no lo está dando. Y el peronismo y otras fuerzas políticas minoritarias tienen que entrar en esto que digo yo, en una etapa de superación, en una etapa que esté abierta, más allá de lo partidario. Me parece que tenemos que, más allá de lo ideológico, tenemos que juntarnos y coincidir con este tema de qué proyectos queremos para la ciudad de Tandil. Y vas a portar detrás de la figura de Mauricio de Alessandro, como fue en las últimas elecciones que estabas en integrar, con Hilda, con Mauricio de Alessandro, Maza, Stolbitzer, ¿qué pasó con todo eso? Y bueno, lo que nos pasa de Tandil es un poco lo que pasa a nivel nacional, ¿no? Esta disgregación, esta disgregación de espacios políticos que está en un proceso de reacomodamiento y de reestructuración. Yo de lo que estoy convencido es que algunas cosas, y muy, muy profundas, tienen que cambiar en la Argentina. No puede ser que los que asumieron la responsabilidad política de conducir los destinos de un país, de una provincia, de un municipio, tuvieron actitudes corruptas, de malversación de fondos, y hoy ni siquiera los podemos juzgar. Ni siquiera los podemos juzgar. Digo, ¿dónde? No sé qué parte de la ley no permite o todas las evidencias estas no sirven y hay que cambiar algunas cosas, pero digo, con esto que vemos ya, y cuando digo, la corrupción absolutamente para todos, absolutamente para todos. Los que estuvieron, los que están, los que tengan participación, porque si no, somos un país que no tenemos destino. Cuando vos ves las grandes cifras que aparecen ahí, y hay distintas formas de corrupción. Las podemos llevar con los bolsos de López, las podemos llevar con centeno y barata, o también las podemos llevar a través de de algunas acciones económicas, como han pasado no hace mucho tiempo, donde en poco tiempo se nos fueron 11, 12 mil millones de dólares, donde tenemos 268 funcionarios actuales que participan en 840 empresas. Eso significa que están de los dos lados del mostrador. Desde un lado ejecutan un producto y desde el otro lado lo compran. Raúl Escudero está con nosotros, no sé, Paola, si le queda algo para ir cerrando. Sí, no, pensaba, en definitiva, porque la ley de extinción de dominio, por ejemplo, que beneficiaría mucho al país para que vuelva toda esta plata, de la cual hablamos que en algún momento se fue, no es aprobada por ningún representante. Digamos, bueno, hay algunos que sí, pero en definitiva las mayorías no se logran. Sí, pero independientemente de eso, pero a mí, yo chorié, hay una ley que dice que lo que chorié lo devuelvo, pero ninguna condena, me parece que el tema pasa, es mucho más profundo. Sí, ambas, pero es necesario que vuelvan. Acá, el que es delincuente, el que es corrupto, el que es delincuente, el que es corrupto, y ¿sabes qué me duele? ¿Sabes qué me duele? Y lo digo desde la ignorancia y desde el analfabetismo político que puedo tener y que me dio la Universidad de Azucena. Vos sabés que, lo digo con mucha honestidad, lo digo con mucha honestidad, me duele, me duele que muchos compañeros, que muchos argentinos, ante esta situación decimos que es todo mentira, que todo lo que se ve, que todo lo que se ha visto no existe, que tenemos que volver a apostar otra vez a ese futuro, a ese futuro de corrupción, a ese futuro de los bolsos, a ese tipo de cosas. Realmente, esto me parece que los argentinos tenemos que dejar de lado. Gracias, Raúl. Muchas gracias, como siempre. No, gracias a ustedes. Que tengan una buena semana. Gracias. Otro día tenemos que hablar más del instituto, a ver cómo andan los cursos de idiomas y otras cuestiones. Sobre todo porque ahora a partir de septiembre abren las inscripciones nuevamente, digamos, se van a saber qué carreras hay para el año que viene y demás. Sí, estamos trabajando mucho, estamos trabajando mucho con la... A ver qué nuevas carreras podemos incorporar. Bien, estaremos atentos a eso. Gracias, Raúl. Gracias. Gracias a ustedes. Raúl Escudero, charlando con nosotros, compartiendo el desayuno. Raúl Escudero,